Mientras tanto los compañeros están viendo qué es este. A mí nos vamos en el torneo para que tengan un poquito más de enfoque. Y estoy correcto en la selección. A Yami le vamos a poner un... un Nike. Y a Feli su característico Luigi. Ahí está, aunque es algo que es agradable poner los mains de cada uno de ellos. Empezando algo... Claro, algo distante. Yagami empezando con un Little Man. Ya me voy a regañar el TO. Mientras tanto Feli aquí intentando hacer sus grabs cochinos. Se va, se va, se fue con un Zero to Death. Yagami muy temprano liquidándole la stop. Acá mi buen compañero Feli. Ya recordando que Yagami viene de Losers. Y Feli viene de Grand Finals. Sí, en este momento recordemos que Yagami viene por parte de Losers. Y lo podemos... Aquí le puedes poner, güey. Pero no me acuerdo cómo. No me acuerdo. Hay una forma. Pero... Es... Panqué. Panqué. Pero ni sale porque está atrás de Yagami. En este momento, pues Yagami tendría que poner modo Diablo si quiere cobrar un poco de dinero antes de irse a su trabajo. Pero Feli también, por primera vez en su vida, quiere irse con el primer lugar. Y no lo va a conseguir. Castigo perfecto con una situación de last talk por parte de Yagami. Recordemos que Yagami tendrá que hacerle un reverse en este momento. Si no se quiere ir a su casa triste, solo y abandonado, pero cobrando como 50 pesos. ¡Ay, ay, 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 ay! Se lo parece que se lo iba a robar. No se lo roba el Vaker, que no termina de matar. Sale... Salen las chispitas de que va a matar, pero no lo logra entender por él. Y el lobby de Luigi no termina de regresar. Empieza con aquí los movimientos sensuales y vemos un Dr. Mario acercándose. Que puede ser bastante impiable, pero también bastante fuerte. Y en este momento, Yagami dándolo todo con su cloud. Despediciendo aquí su limit. Estamos muy, muy cerca. Squad Strike Grand Finals. Best of Five, los combos. ¡Ay, ay, 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 ay! Feli cerca, cerca. Feli quiere este win, necesita este win. Y sinceramente yo también quiero ganar un pinche torneo, wey. ¡Mierda! Quiero dinero. Vamos, queremos dinero. ¿Panque exigiese? ¿Es suficiente? No, claro que no. Viene Yagami por parte de un... Lo está cazando en el Edge. No pasa nada con un Upbeat que regresa... Un poco de agua porque... No, con ese Upbeat se nos va. Claro que sí, se nos va Yagami. Se nos fue muy rápido esta stock. Feli comenzó muy fuerte y muy sólido con... Porque aquí estaba, wey. Allá estaba, dije. No, estaba. Estaba arriba, wey. Dije, a chingues su madre. Bueno, retomando el tema anterior. El compañero Feli ha estado muy sólido con el... Grillo es puto. No sé. A ver, muestra tu control. Vamos a tener ronda 2. En este momento es Feli con el 1-0. ¡Ah, perro! Ya están aprendiendo. Ya están aprendiendo mis chavos. Grillo, quítate la pinche... Quítate. ¡Ah! 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 Empezamos con, ahora sí, Yagami con su main. Pero Feli con un jueguito de ventaja. Y estando por parte de Winners. Puede ser aquí una situación bastante complicada. Intente acercar. Pero, nada de acercarse. Porque los movimientos de nuestro gran Feli lo van a mantener a distancia de regresar. Y, pero el piqui. ¡Piqui fire! ¡Piqui fire! Viendo ahí quién comenta, quién no. No alcanzo a ver los pinches nombres. Estoy muy ciego. Una disculpa. Con ese pique freeze. Intentando quitarle algo a las toques. Veamos que llegan con comida. Pero no es para todos. Solo es para algunos. Me hubieran dicho y me traía Marichan ese grab por parte de Lucas. Intentando quitarle las toques a Yagami. Y... ¿Se la lleva? No. Aún desconozco por qué pinche Ike no lo pueden matar. Ese tilt es suficiente para matar a Ike. Vemos que se liquidó algo temprano. Y Lucas con un 60% apenas intentando a Yagami. Y... No. No se la va a quitar. Ese forward que no conecta nuevamente. El Rob va a mostrar su whatsapp nuevamente. Pero... Dice que un poco de salsedito no quedaría mal. Una funadita. No alcanzo a ver. Feli. Bueno, Jab, Jab que conecta a Little Mac. No veo. Feli está en 113. Entre más me lo va, más me crece. Yagami regresa bien al stage. Ya tiene el KO. Puede liquidarla. Puede liquidarla. Prefirió liquidar con un forward smash. Guarda suquillo y empieza con el forward smash para regresar un poquito de sexualidad a este match. Porque tiene... No, le van a quitar el KO. Y ahora Yagami va a estar en un situación bastante difícil de regresar. Porque Luigi es muy bueno para detener aquí un poco. Pero también Yagami ya regresando un poquito a la ventaja. Puede castellar aquí. No lo logra. El escudo por parte de Feli. Intenta mashear. No lo consigue. Y Feli va a detenerse. Mariana te extraño un chingo. Por favor regresa conmigo. Y el down smash fallido. Y el back drop fuerte de Feli. Cerca de un 2 a 0. Yagami muy cerca. Pero a la vez muy lejos. Están muchos juegos por lograr conseguir algo. Feli un maldito dios. Dios mío. Todo lo que dije de Feli que es un carriado es mentira. Feli es una riata y me da un chingo de viejas. Regresando aquí muy muy seguro. Y otra vez al stage. Pero con una situación de dos personajes extra. Tiene que buscar. Aquí intenta castigar. Pero no lo consigue. El escudo de Feli. Le da una situación un poquito mas convenenciera para el. Y empieza con los ataques chiquitos. Y el backer que tampoco termina de matar a Hollow Bastion. Un escenario bastante hermoso. El ner. El ner le da una situación de nuevo a Yagami. La luz de la esperanza que estaba buscando. Porque ahora tenemos un Dr. Mario que esta bastante impiable. Pero recuerda que pega bastante fuerte. Y en porcentajes están acomodando. Aguas ahí. Feli. Pues Feli intentó castigar. Pero aquí el jab. Erróneo. Y Yagami. Yiii. Buena. Party Yagami. Siguiendo el juego a uno a uno. Por favor ya caben en su puto set. Que tenemos que empezar singles. El poder del sexo. Apoya a Yagami. Recordando que viene de losers. Entonces necesita ganar dos. Y aparte otras tres. Para poder llegarse. Una pequeña. Compensación por parte del tío. Y una caguamita. Pura verga. Se van a llevar estos weyes. Me asaltaron. Ocupo dinero. Ocupo dinero el tío. Así que hay que spamear sus redes sociales. Lo que tenga. Twitter. En twitter lo funaron el otro día. Entonces no vayan a su twitter. Claro que si. El tío. Atiende muy bien. Es bueno venir a Smash al sunset. Siempre me voy 0-2. Pero siempre me voy contento. Este día. Yo no metí. Yo no metí. Es costra. Pero siempre me voy 0-2. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Qué pendejo es? No mames. ¿Cómo que voy contra tal wey? Bueno ni modo. A la verga. Nos fuimos 0-2 amigos. No wey. Ahí estoy. Ah mames. Voy contra cadáver. Está bien wey. Pero el pedo está. En que si yo le gano. Y me mandas a luces. Y a Paul también mandas a luces. Y me encuentras con Paul. Puro. Pues recordando que. Paul me invitó mucho. Al camino del Smash. Me incitó a comprarme una Switch. Eso sí. Hay que aclararlo. Muy grande. Letras grandes. El compañero. Apolo07. Me incitó. A comprarme una maldita Nintendo Switch. Para poder. Para poder. Estar aquí. En el mismo. En el torneo. Mientras tanto. El pancake. Se nos va un tantito. Y me deja castigando a mí solo. Como siempre. Pero no hay ningún problema. Porque para todos. Siempre hay una primera vez. Mientras tanto. Aquí vemos que Lucas. Tiene casi. Nada de igual. Yo estoy chocando. Para los filas de Coca-Cola. Aunque no me están patrocinando. No nos patrocinan aquí. Por favor. Si alguien. Si nos quiere patrocinar. Estaríamos muy agradecidos. Ese OP que intenta buscar Lucas. Pero no conecta. Prefiero decirle. El nombre de los personajes. Al nombre de los que están allá. Porque se me hacen un poco más largos. Entonces. Mientras tanto. Lucas es Feli. Y así sucesivamente. Entonces. Yagami buscando ese Side B. Excelente. Que conecta. Ya le hace 81%. Pero ese Lucas. Esperando a que no lo mate. Con un Tilt. Como siempre lo he hecho. Exactamente lo que acabo de decir. Le conecta un Tilt. Y se nos va Yagami. Rápidamente. En un 161%. Su siguiente mono. Es Little Mac. Esperando. A que pueda quitarle la Stock. Ahí en el Edge. Forward Smash. Que no conecta. Solamente es para spamear. Me quedo sin garganta. Perdón. No. Yagami se nos va. Un error tremendo. Por parte de Yagami. Pero eso no lo va a detener. Esperemos que pueda conseguir este juego. A pesar de que solo le queda un mono. Y Feli tiene 3 de ventaja. Esperemos que pueda ganar algo. Que no se vaya con las manos vacías. Un mal sabor de boca. Que tiene ahorita. En este momento. El señor Yagami. De Chaburrucos Crew. Un backer. Un backer que no es suficiente. Que no mata a ese pinche Lucas. Que ya me tiene hasta la verga. Un nerd que lo mata. Tampoco. Obvio. Llega. Llega correctamente. Pero Yagami. Está en una. Casi le rompe el escudo. Pero no pasa. Mayores. De Lucas. Que intenta conectarle algo. Solo está spammeando. Obvio. Por parte de Yagami. Y se nos va Lucas. Y. Entra nuestro mismísimo. Ratero. Mion. Luigi. Nuestro main. De Feli. Obvio. Que conecta por parte de Yagami. Un side B. Que intenta conectar por parte de Yagami. Bien neutral. Claro que sí. Para spammear un poquito el shit. Intentar romperlo. Mientras tanto. Aquí. Vemos a Feli. Intentando. Castigar. En el edge. Que no vuelva. Buen Spike por parte de Yagami. Ese. Force Watch. Smash. Que no conecta. Mientras tanto. La madre del tío. Está algo ocupada. Mientras tanto. Buen Parry por parte de Yagami. Intentando buscar algo. Con esos 110. Que intenta llegar. Llega no llega. Llega no llega. Buen. Buen Opby. Por parte de Yagami. Ahora. Esperando. A que. Ese Doctor Mario. No. Le pido un buen backer. Por parte de la. Stop. Buen backdrop. Perdón. Me equivocé. Doble backdrop. No es suficiente. No le hizo la capa. No. Lo pudo castigar. No pasa nada. Excelentes cortes. Por parte de Yagami. Vi que es suficiente. Para matar a Yagami. Se nos va Yagami. Tan. Dos. Uno. No he de comer hoy. Hoy no hay. Hoy no hay. Yagami. Párate. Yagami con su singular. Yagami. 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 Necesita ganar esto. Dejando a su. Ike. Al ultimo. Como una. Buen reforzamiento. Qué rico. Más por favor. Hoy sí. Yagami. Yagami. No puedes cabrón. Puro pinche Yagami. No mamadas. Feli es un pendejo. No es cierto Feli. Te quiero mucho también. A todos los quiero mucho wey. Pero wey. No me gusta el Luigi wey. Los fans de Cheyung. Son unos idiotas wey. Wey. Como te puede gustar Cheyung wey. Ni siquiera. Ni siquiera es la mejor rapera del grupo wey. Wey. Rapea más Cheyung wey. Yo aguado wey. Wey. Rapea más Cheyung que Cheyung wey. Claro que sí wey. Como crees. Tenemos opiniones muy distintas compadres. Vamos a quitar el stream. Vamos a poner Queen of Hearts wey. Kingdom Hearts? Queen. Ah. ¿Lo oíste? Ajá. No tienes Youtube premium? El tío aún no tiene Youtube premium. Entiende que me asaltaron. No tengo dinero wey. No tengo tarjeta. No tengo teléfono. No tengo tarjeta. Espítala un chute. Te creo pues. Esto está mejor, güey Por favor, güey Escucha la canción Como se llama esta pincha canción ¿Cómo se llama? Icon, güey De las nuevitas Faking true Para que me digas Quien rapea más chido Rapea más chido Dayun, güey Que Chayun Ay, güey Este vato Pero Eres embatado, güey Güey, rapea más chido Dayun, que Chayun, güey Es muy obvio, güey Eh, ¿por qué se puso pausa? Güey, qué bonito stream, güey Y en este momento Pues Yagami dando las nalgas por la vida Porque tiene un juego más Para intentar reverser este set Si no, Feli se nos va a ir Como nuestro campeón de Squad Strike Por primera vez En un Smash en Sunset Tenemos Squad Strike Y Feli podría ser El primer campeón de Squad Strike En este momento Pero Yagami yendo acá Por los uppers Y va por otro Y ahora tiene situación de ventaja Parece que vamos a ver un juego 5 En el set número 1 Recuerden que si vemos un reverseo Vamos a tener un set totalmente nuevo Ya me regalló Mi mamá me dijo que no me ponga muy pedo No, güey Ah, está bien Me voy a poner hasta el pito Y le voy a marcar a mi ex Mariana No, no, Rob No gasté Mariana, si estás viendo esto Te amo, te amo Es lo mejor que me ha pasado Dejame ver No No, Yagami Yagami dando las nalgas Es el punto de parte, güey Si, virtudé La mame Si, si, si Ay, ay Llega a mí a un stock De un stock Lo estoy oliendo Voy a predecir lo que va a hacer El main Luigi, güey Ojo Va a ganar, güey No, mames Güey, me iba a venir vestido de Daisy, güey Te lo prometo, güey Sí, güey Precisamente por eso Va a agarrar suficiente daño Y le va a hacer down throw tornado, güey Si no hace eso, güey Acepto que Daehyeon rapea mejor que Chaeyoung, güey Ahí está Ahí está, güey Está esperando el grab, güey Güey, de todas maneras No importa si Daehyeon o Chaeyoung rapea más chido Nadie tiene mejor voz que Laguillo, güey Muy cierto Una voz bastante poderosa, güey Nadie tiene mejor voz que Laguillo, güey Pero Pero no subestiremos ¡No! Güey El señor Félix Se nos corona como el primer campeón De Squad Strike Por un Miss Input Del señor Gayami Yagami Galletas No sé cómo se llama Ahora vamos a ir a una ligera pausa En lo que empezamos Singles Empezaremos singles En diez minutos Así que vamos